Buenas tardes señores, primeramente quiero darles las gracias verdad de que estén aquí con nosotros reunidos, esos son los mexicanos que ayudan al prójimo cuando sufre, no aquellos que nos agreden. Y señores, hoy se cumplen tres meses de la desaparición de nuestros hijos y no tenemos ningún resultado por parte del gobierno. Yo me pregunto, ¿acaso no le pueden sacar la verdad a esas mujeres policías que agredieron a nuestros jóvenes? ¿Por qué no le sacan la verdad? ¿Acaso son muy intocables? Llevamos mucho tiempo nosotros exigiendo que nos entreguen a nuestros hijos. Créanme que por nuestros hijos daremos la vida, porque ellos valen más que cualquier miserable de gobierno. Me hierve la sangre cuando escucho mis compañeros exigir a nuestros hijos. Me siento mal de no poder hacer algo para salir adelante señores. Pero con la ayuda de ustedes, que se los agradecemos de corazón, seguiremos adelante, exigiendo a nuestros hijos con vida. Que no les dé gusto cuando una prueba de ADN salió positiva. Yo si estuviera en su pellejo me preocuparía mucho, porque estamos nosotros aquí y no descansaremos hasta que nos entreguen. Los queremos con vida, porque si no, pues tiene que haber una guerra aquí en este país mexicano. Gobierno contra el pueblo, y que no se meta nadie del extranjero, para que veamos cómo nos partimos la madre aquí nosotros. Esto jamás va a quedar impune. Donde quiera que se cuente este presidente de sus amigos, no mío, no de mi pueblo, crea que tiene una deuda con nosotros, padres de familia. Y es mejor que le vaya echando ganas porque nosotros seremos pobres, pero nos duele que quieran pisotear el orgullo de nuestros hijos. Daremos la vida, si es posible señores. No le tenemos miedo. Aquí se ve verdad que las personas que elegimos elegimos, para que nos representen, los mismos policías que elegimos, ¿para qué? Para que cuiden a su amo. Solamente son unos pinches gatos, que agreden al pueblo, que lo que paga el pueblo, comen ellos, y cuando exigimos algo, nos agreden. Es algo muy vergonzoso darse a conocer este gobierno vergüenza de la nación. Pero estamos aquí señores, y créanme que le daremos batalla. Esto tiene que seguir adelante. Y tenemos que encontrar a nuestros hijos, señores. Y créanme, me siento orgulloso de las personas que están aquí con nosotros, ustedes. Ahora, mi hijo, no tiene solamente un hermano. Tiene muchos hermanos que están aquí. Muchos padres que están aquí. Mi madre es igual. Abuelitas, abuelitas, abuelos. Tiene mucha familia. Y créanme que me siento orgulloso. ¡Bravo, bravo, bebé! Y cuando regrese, aquí lo tendremos, para que les dé las gracias, personalmente. Es lo que les puedo compartir, señores. Y muchas gracias por estar con nosotros, con las buenas y con las buenas. ¡No y verdad, no! ¡No y verdad, no! ¡No y verdad! ¡No y verdad! ¡No y verdad! ¡No y verdad! Gracias por ver el video.